Este es Marajero Rap Trapeando con el Gigi Ananximo Acuna Matata llegó el que lo mata No me falta plata Gatas, gatas, gatas Hakuna Matata ha botado la rata Rata, rata, rata Como todos también yo quemo la mata Mata, mata, mata Hakuna Matata no me falta plata Gatas, gatas, gatas Hakuna Matata llegó el que los mata Mata, mata, mata Hakuna Matata ha botado la rata Rata, rata, rata Como todos también yo quemo la mata Mata, mata, mata Yo vivo como yo quiero Y todo lo ando escribiendo Soy un fiel testigo De lo que te estoy diciendo No me la creo, no soy un la creo Tampoco creo que me la estoy comiendo Nada mal con lo mío pa' que sepan Que en esto me estoy divirtiendo Viendo como se frustran cada vez que rapeo Unas cuantas letras Que creen que yo no rapeo y me río Cuando tararean mis letras Siempre burla de boleta La cosa siempre caleta Tú sabes que no pero Lo mío siempre te aquieta Hakuna Matata llegó el que los mata Mata, mata, mata Hakuna Matata ha botado la rata Rata, rata, rata Hakuna Matata no me faltan plata Gatas, plata, gatas Hakuna Matata Ando sin preocupaciones I like mi flow de Capone Sigo por varias razones Me valgo de mis cojones Nada se interpone Conozco muy bien el camino donde estoy pisando No descifro el futuro Pero estoy confiado de lo que me vive esperando Hakuna Matata llegó el que los mata Mata, mata, mata Hakuna Matata ha botado la rata Rata, rata, rata Hakuna Matata no me faltan plata Gatas, plata, gatas Hakuna Matata También quemo mata, 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 mata Hakuna Matata llegó el que los mata Mata, mata, mata Hakuna Matata no me faltan plata Gatas, gatas, gatas Hakuna Matata ha botado la rata Rata, rata, rata Como todos también yo quemo la mata Mata, mata, mata Hakuna Matata no me faltan plata Gatas, gatas, gatas Hakuna Matata llegó el que los mata Mata, mata, mata Justo a través de hoy Rata, rata Yo quemo la mata Yo quemo la mata Rata, rata, rata Rata, rata, rata Rata, rata, rata Rata, 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 rata Rata, 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 rata 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 Rata, 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 rata Rata, rata, rata Gracias.